hola hola cómo están espero que se encuentren bien en el día de hoy haremos un fortalecimiento cuántico para trabajar todo lo que la magia oculta y la magia programada muchas veces nosotros nos limpiamos nos limpiamos nos limpiamos y vuelve a aparecer esta brujería esta santería porque hay muchas veces que esto está programado que funciona como una secuencia de acciones en el cual si tú haces tal cosa se activa tal otra cosa entonces eso es lo que es la brujería oculta o la brujería programada que mejor se active en alguna fecha y la vamos a limpiar con métodos juan ya si no entiendes nada lo que te estoy diciendo puedes tomar mi ebook de método juan o puedes tomar mi curso de introducción que hasta este momento sigue siendo gratis después vamos a cobrar por eso pero aprovecha ahora de tomarlo gratis en mi página web método juan andrés puntocom ya así que ahora vamos a empezar a ponernos neutrales para estar sin mente sin espíritu en vacío en punto cero neutral enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones existencia tiempo y espacios universos agujeros negros, agujeros de gusano y lugares desconocidos eliminamos psíquicamente la mente eliminamos la mente de otros eliminamos que te debilite la cultura, la religión, la política, el gobierno, padres, madres eliminamos todas esas debilidades la mayor debilidad es la preocupación entonces vamos a borrar en ti la preocupación, el efecto debilitante de la preocupación, la preocupación que vuelva a ocurrir que vuelva a suceder, vamos a eliminar las millones de causas, millones de fuentes, millones de razones que te hacen tener preocupación, que te hacen preocuparte, que hacen preocuparte por ti que sean vivir sobre preocupado, sobre alertado, vamos a borrar millones de causas, millones de fuentes, millones de razones y la borramos hacer avanzar infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu vamos a poner neutrales, vamos a fortalecer para que no te afecte la brujería, no te moleste la brujería no te preocupes la brujería, no te importe la brujería neutral, fortalecemos dinámicas internas, dinámicas externas, los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu vamos a poner fuerte tu sistema nervioso central vamos a poner fuerte tu línea media y vamos a poner fuerte el cerebro craneal fortalecemos dinámicas internas, dinámicas externas, los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito la debilidad más fuerte producto de la brujería no es tanto la brujería o la magia programada es la preocupación que te vaya a pasar algo entonces vamos a borrar las causas, vamos a borrar millones de causas millones de fuentes, millones de razones de preocupación que te vaya a pasar algo que esté dentro de ti, que esté fuera de ti, que esté en el micro cuerpo en el macro cuerpo, o sea en el subconsciente, inconsciente o no consciente en este tiempo y espacio, todos los tiempos y espacios, en esta vida, en todas las vidas pasadas lo borramos o hacemos al infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito vamos a eliminar más de un millón detonantes que pueden activar esta brujería ya sea cualquier tipo de brujería, más de un millón de detonantes lo borramos adentro de ti y afuera de ti, en el micro cuerpo, en el macro cuerpo tuyo o no tuyo, físico o no físico lo borramos con todo su efecto acumulado reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reformar cuerpo, mente y espíritu vamos a ponernos fuertes para estar sin mente, sin espíritu, en vacío, neutral vamos a ponernos fuertes para bueno, no bueno, malo, no malo, neutral vamos a eliminar toda la información errónea, interpretación errónea, percepción errónea de la preocupación que te vaya a pasar algo malo lo borramos con todo su efecto acumulado, cerramos al infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu ahora vamos a eliminar toda la programación de que se vuelva a activar la brujería el maleficio, la santería, el amarro, el enruzamiento en ti, en tu cuerpo, en tus células que vengan de tus ancestros lo borramos a cerramos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito hay muchas de las personas que van a escuchar este video, este audio que tienen ancestros que fueron programados con brujería fueron programados, es decir, que se lo activaba o si ocurrió alguna condición les volvía a eso entonces les vamos a poner fuerte a ti y a tus ancestros fuertes para que la brujería vuelva y fuertes para que la brujería no vuelva neutral, fuertes para que la brujería se active y no se active, neutral fortalecemos dinámicas internas, dinámicas externas, los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito, 100% el tiempo, con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu vamos a poner fuerte esta protección en automático vamos a fortalecer la triada, protección automático protección automático, seguridad fortalecemos dinámicas internas, dinámicas externas, los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito, 100% el tiempo, con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu nos vamos a poner fuertes también ante la triada ataque psíquico, defensa psíquica y protección psíquica fortalecemos dinámicas internas, dinámicas externas, los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu vamos a ponernos fuertes para que no te afecte, no te preocupes no te molestes, que otros tengan brujería vamos a borrar todas las memorias, recuerdo, remanente y prisiones y huellas de haber tenido ataques psíquicos de forma inesperada impredistas, impredecibles vamos a borrarnos todas esas memorias, recuerdo, remanente y prisiones y huellas y vamos a transformar cualquier tipo de brujería magia, maleficio, hechicería, ritual, endulzamiento estar en el congelador, cualquier ritual, conocido o desconocido ya sea de alguien que tú sepas quién es o no sepas, no tengas conocimiento lo vamos a transformar en amor, en relaciones, en dinero, en sexo al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu vamos a poner fuerte tu espíritu, para que el espíritu no se debilite vamos a poner fuerte el cuerpo, vamos a eliminar la mente sobre los pensamientos que pueden estar teniendo con respecto a la brujería vamos a eliminar todas las memorias mentales memorias de hablarlo, pensarlo, contarlo, mencionarlo lo borramos, hacemos el infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito activamos tu ordenador celular en cada parte de tu cuerpo al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu y nos ponemos neutrales, para vivir, no vivir, morir, no morir neutral, fuerte neutral, para que cambie, no cambie funcione, no funcione, neutral fortalecemos dinámicas internas fortalecemos dinámicas externas y fortalecemos los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu ahora vamos a enviar toda la magia oculta que tenga tus chakras tu cuerpo energético lo vamos a enviar que estén en tu chakra 1, tu chakra 2, tu chakra 3 en tu chakra 4, en tu chakra 5, en tu chakra 6, en tu chakra 7 toda esa magia oculta la vamos a enviar a otras dimensiones existencias, tiempos y espacios universos, agujeros negros agujeros de gusano y lugares conocidos lo vamos a eliminar psíquicamente, eliminar liberar, soltar, independizar y proteger al 100% el potencial infinito, al 100% el tiempo con tiempo infinito vamos a eliminar también toda la magia ritual que tenga tu chakra 1 magia ritual que tenga tu chakra 2, magia ritual que tenga tu chakra 3, magia ritual que tenga tu chakra 4, magia ritual que tenga el chakra 5, magia ritual que tenga el chakra 6 y magia ritual que tenga el chakra 7 y la enviamos también a otras dimensiones de existencia, tiempo y espacios, universos, agujeros negros de gusano y lugares conocidos vamos a poner fuerte los soportes básicos a la vida en ti, la salud, el dinero, las relaciones, el propósito, el carrera, el tiempo, el futuro vamos a ponerlo fuerte, vamos a poner fuerte en ti los 6 niveles de energía fuertes y vamos a ponerte fuerte en la rutina diaria fortalecemos dinámicas internas, dinámicas externas, los bordes internos y los vértices vamos a poner fuerte tu inteligencia física vamos a poner fuerte tu cuerpo físico vamos a poner fuerte tus arreglos físicos tu tiempo físico tu espacio físico fortalecemos las dinámicas internas dinámicas externas, los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo, mente y espíritu ahora vamos a borrar las miles y millones de causas millones de causas, millones de fuentes y millones de razones donde te debilite lo desconocido millones de fuentes, millones de causas, millones de razones está fuerte esto que te debilite lo desconocido que venga de ti, que venga de los ancestros, que venga de los ascendientes que venga de la cultura, la religión la política, el gobierno que venga de padres, madres que venga de la conciencia colectiva que venga de la cultura, la política, la religión, la política gobierno, pareja, ex pareja y que vengan de todos los ancestros de los inicios de tiempo y lo borramos todo lo que impide, lo que retrasa dificultad y limite y lo borramos todo esto hacer al menos ser infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente, en tu espíritu reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu eliminamos todo el efecto rebote entre tú y yo, yo y tú, entre tú y esa persona y esa persona y tú lo eliminamos, eliminamos los karma entre tú y yo, yo y tú, karma directo, indirecto o parcialmente indirecto, ponemos fuerte este fortalecimiento para que sea una experiencia fortalecedora para ti y cada vez que lo escuches te sientas más fuertes y vayas mejorando, sanando cada día más al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito vamos a ponernos fuertes para conectar, comunicar, resonar con la energía de Dios y la energía de Dios con él te comunica, resuene contigo al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu vamos a impactar el parvio magnético ceja a ceja, a 900 millones de Gauss al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito vamos a impactar el parvio magnético oído, ovario, derecho a 900 millones de Gauss al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito vamos a impactar el parvio magnético oído, derecho, testículo derecho 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos asegurando que esté fuerte para estar centrado Equilibrado, balance, neutralidad Fortalecemos dinámicas internas Dinámicas externas, los bordes internos Y los vértices Y fortalecemos anti la aceptación incondicional Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Vamos a impactar el par biomagnético Mentón-mentón a 900 millones de Gauss Vamos a impactar El par biomagnético Aductor izquierdo, aductor izquierdo A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a borrar también Todos los amarros que estén ocultos Y reprogramados Vamos a borrar todas esas memorias Recuerdos, remanentes, impresiones y huellas Y causa fuentes, razones que te hacen tener Amarros ocultos Los vamos a borrar adentro de ti Y afuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo Tuyo o no tuyo, físico o no físico Y lo borramos, hacemos al infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Te ponemos fuerte ante el pánico Te ponemos fuerte ante el horror Y fuerte alta ante el terror Fortalecemos dinámicas internas Dinámicas externas Ponemos fuerte los bordes internos Ponemos fuerte los bordes externos Y ponemos fuerte los vértices Y ponemos fuertes al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito En tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu Lo más débil que siento son no tener equilibrio Vamos a borrar todas las experiencias negativas no resueltas de no tener equilibrio Vamos a borrar todas las experiencias negativas de no tener estabilidad Y vamos a borrar todas las experiencias negativas no resueltas de no tener balance Fortalecemos dinámicas internas Lo borramos adentro de ti Lo borramos afuera de ti Lo borramos en el micro cuerpo En el macro cuerpo Que sea tuyo, no tuyo Físico o no físico Lo borramos al 0 menos al infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Y vamos a poner fuerte el pánico magnético mediastino cerebelo Para tener tranquilidad, para tener paz A 900 millones de gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Vamos a aumentar tu energía vital Vamos a aumentar la energía vital De tu sistema nervioso central Fuertes Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Reaniciar, recalibrar, rejuvencer Reprogramar cuerpo, mente y espíritu Espero que te haya gustado Este fortalecimiento de magia Oculta, magia reprogramada Vamos a eliminar Te debilite todo lo oculto Vamos a eliminar todas las causas Fuentes o razones que te debilite lo oculto Te ponemos fuerte para que Lo desconocido y lo oculto no te afecte No te preocupe, no te perturbe No te disguste, no te moleste Neutral, fortalecemos dinámicas internas Dinámicas externas, los fortes internas Y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Y ponemos tu vida en estabilidad Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritus Quiero seguir haciendo otro video Cuéntame abajo El video que quiero hacer es de Egregores o de Incubus, Sucubus Uno, dos, dos Díganme ustedes en la caja de los comentarios Que video les gustaría Y si te gustó este video Te agradecería mucho si me pones un like Y si te gustó este video Nos vemos en el futuro ¡Suscríbete al canal!